A te odio Levantaré mi alma a ti, oh Dios Levantaré mi alma, oh Dios mío En ti confío Tengo gozo y solas a pesar del enemigo Tengo paz A pesar del enemigo Tengo paz Gracias te damos Señor Jesús Levantamos nuestras manos en gratitud a ti Señor Venimos a adorarte con todo el corazón A pesar de todo lo que pasa en la vida Tenemos paz en ti Señor A ti odio Levantaré mi alma a ti, oh Dios Levantaré mi alma, oh Dios mío En ti confío Tengo gozo y solas a pesar del enemigo Tengo gozo y solas a pesar del enemigo Tengo paz Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria en Cristo Jesús A pesar de todo lo que pasa en la vida A pesar de los pesares Tenemos a Cristo Tenemos a Cristo Aleluya Aleluya Hoy Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz Vamos hermano, ya no pongas esa cara triste y amargada Ya deja de llorar, y no importan los desprecios Las humillaciones, las luchas, las enfermedades En Cristo tenemos paz, y teniendo a Cristo, lo tenemos todo Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz Y esta fue la promesa más grande de Cristo Mi paz os dejo, mi paz os doy Yo nos la doy como el mundo la da Recibelo hermano, aleluya, aleluya Recibelo hermano, aleluya Recibelo hermano, aleluya, aleluya Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Con tus manos me sostendrá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Hermano mío, si te sientes solo, la Biblia dice, que Él ha contado hasta el último cabello de nuestras cabezas, y el siervo dijo, aunque todos me dejaren, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará, aleluya. ¡Gracias te damos, Padre! Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, con sus manos me sostendrá, así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, con tus manos me sostendrá, así es el Señor, así es el Señor, fortalecerá, 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 por favor, nuestro desaliento, Espíritu Santo, no falta en medio de nosotros, Señor. ¡Gracias! 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 Música Música Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento, bendito Salvador Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento, bendito Salvador Porque tú eres poderoso Porque tú eres amoroso Porque tú eres Dios glorioso, buen Señor Porque tú eres poderoso Porque tú eres Dios glorioso, buen Señor Por tantas bendiciones que nos has dado Dios Hay momentos que no podemos expresar nuestra gratitud a ti Dios Tú eres poderoso Tú eres amoroso Dios Porque tú eres Dios glorioso, buen Señor Porque tú eres amoroso Porque tú eres Dios glorioso, buen Señor Porque tú eres Dios glorioso, buen Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 Y adelante mi hermano El Señor está con nosotros Él lo ha prometido Si llegaría a faltar La luz del sol o de la luna La luz de Cristo Briará siempre en nuestro corazón ¡Aleluya! ¡Gracias! Puedo confiar en el Señor Él no va a fallar Puedo confiar en el Señor Que Él me va a ayudar Si el sol llegaría a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Él no va a fallar Música 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 Te cantamos con todo el corazón Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Bendito Jesús Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Bendito Jesús Déjame alabarte Déjame adorarte Ven decir tu nombre Con sinceridad Déjame alabarte Déjame alabarte Bendecir tu nombre 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 Sólo tú eres digno Sólo tú eres digno Sólo tú eres digno Bendito Jesús Déjame alabarte Déjame adorarte Ven decir tu nombre Con sinceridad Déjame alabarte Déjame adorarte Bendecir tu nombre Con sinceridad Levanta tus manos Alza tu voz y adórale Él es real mi hermano Él es real Aleluya Él es real Él es real Él es real Él es real Tú eres digno 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 De adoración Tú eres digno De adoración Rey glorioso Rey glorioso Y aquí estamos Y aquí estamos Delante de ti Señor Levantando nuestras manos Adorándote Adorándote con todo nuestro corazón Tú eres digno 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 De adoración Tú eres digno Rey glorioso Rey glorioso Re glorioso Majestuoso Tú eres digno de adoración Rey glorioso majestuoso Tú eres digno de adoración Y a una voz vamos a adorar el santo nombre de Dios Oh, te adoramos Señor Tú eres digno de toda la alabanza Tú eres digno de toda la gloria Y reciben los padres